La Liga Nacional de Fútbol Juvenil apunta a un crecimiento en cuanto a su convocatoria para la venidera temporada 2023-2024, afirmó Edgar Rosano Fernández, directivo del organismo. Ya estamos por arrancar lo que es la temporada 23-24 de la Liga Nacional Juvenil y bueno, tenemos pensado que en esta nueva modalidad, porque acaba de convocar el sector a una nueva modalidad en cuanto a competencia y está bajando los costos de inscripción y en el tema de credencialización con la finalidad de que más equipos puedan participar. Entonces esto nos dice que la temporada pasada nosotros tuvimos tres categorías, sub-17, sub-15, sub-13, con ocho equipos en cada categoría. Hoy el reto es tener por lo menos 12 o 16 equipos en cada categoría y pues bueno, vamos a empezar a trabajar para ello. Rosano Fernández declaró que los equipos veracruzanos de la Liga Nacional Juvenil de Fútbol se concentran principalmente en Jalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba. Agregó también que tras el pasado evento nacional, varios jugadores del circuito fueron captados por equipos profesionales. Acaba de ser la última semana de este mes lo que es el campeonato nacional de la Liga Nacional Juvenil y ahí es donde realmente ya llegan los equipos de todo el país, los mejores equipos. Y quiero decirte que tuvimos 10 jugadores seleccionados para equipos de primera división, lo que son sus básicas, en sub-15. En sub-17 fueron seleccionados seis jugadores para selección nacional y en el tema femenil porque aunque nosotros en Veracruz todavía no la tenemos, pero en selección femenil 20 jugadoras se incorporaron a los equipos de Liga MX femenil. La temporada 2023-2024 de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil iniciará la primera semana del mes de septiembre. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez.